Vamos a comenzar porque hoy hubo una conferencia de prensa en punto de las 2 de la tarde donde Luis Cárdenas Palomino, que es el jefe de la División de Seguridad Regional de la Policía Federal nos explicó a la prensa, al público en general, exactamente qué pasó y quiénes fueron Primero que nada, se ofrece una recompensa de 5 millones de pesos a quien dé información acerca del paradero de los agentes, Daniel Cruz García, Seferino Morales Franco y otro que tiene un nombre elegantísimo Bogar Lugo de León, lo están viendo ahí, tiene una cara de buena persona, no tiene rostro de asesino veanlo, vean a mi Bogar, a ver, vean, vean, esto lo publicó Bogar en su Facebook Ah, muy bien Para que vean que, yo digo que hay muchas técnicas como para saber qué tipo de personas contratas Bueno, dos tenían dos años y el tercero tenía cuatro años trabajando en esta agrupación y resulta que estaban tratando de descubrir una red de tráfico de droga que tenía como vía de acceso a la ciudad de México del aeropuerto y la técnica era que dejaban droga en el baño, quien transportaba la droga y la gente de la policía la recogía y la sacaba Este, o le daba, este, le daba cause para que continuara su trayecto Y este señor Luis Cárdenas Palomino explicó que la operación no fue un éxito porque se traicionaron Es más, él dijo, no hay cabida en este organismo de la policía federal para traidores Se refirió a ellos como traidores y que evidentemente nadie hizo nada al respecto porque pensaron que eran policías no que estaban huyendo, que estaban tras un delincuente O sea, se agarraron a balazos y tras, 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 tras y entonces ya nadie sabía quiénes eran los buenos y quiénes eran los malos porque todos eran policías y eran uniformados Y otra cosa, la nota que dimos a conocer en el programa de ayer o de antier, no recuerdo acerca de que el director del aeropuerto está vinculado con el crimen organizado Este, Luis Cárdenas Palomino dijo que no hay ninguna investigación por parte de ellos que tendrá que ser por parte de la procuraduría para saber si este hombre es culpable o no de algún tipo de alianzas con el crimen organizado Este, que pase la doña, taran Tan, 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 tan Muy buena noche, doctrinos, ¿cómo están? ¡Qué gloria! ¡Estar sano! Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis Negrito, tranquilo, tranquilo, ¿qué te pasa? Señora Muerte, hace usted mucho alpaviente, me espanta ¿Cómo que te voy a espantar, por favor? Si tú me has visto en vida y ahora es muerta ¿Qué le has visto? ¡Sí, sí, sí! No, no, no les puedo contar La mullerita La mullerita La mullerita Ok, por cierto, qué bonita nunca tienes ¡No! ¿Qué pasó? Qué bonita, bueno, yo no dije nada Yo no dije, qué bonita nunca tienes ¿Te gustaría que te la asustaran? No, no, señora Tengo una almohada en mi casa, bien mordida Ya, ya, ya ¡Basta! ¿Saben qué? ¡Basta! ¡Somos adultos!